Bueno, quiero invitarlos nuevamente a Pica Piedra, que está en la recta Martinoria del 8532, al frente donde grabamos nivel 1, para que sepas. Bueno, acá tenés de todo. Te hacen servicio de catering para cumples de 15, para casamientos, para agasajos empresariales. Tiene de todo. Pero además, tienen súper promos para cumpleaños, donde te dan la recepción, la entrada, pizza libre, o pizza libre, como quieran, cerveza y gaseosas. Y además, si haces un periodo, ellos te hacen todo. Te hacen la pata, los panes, tienen sushi, ha pedido comida gourmet, tienen de todo. Y lo más rico que se puede disfrutar en el verano, ¿qué es, Beto? La cerveza tirada. La cerveza tirada. La pinta, qué rico una pinta. Qué bien que me vendría una pinta, pero ahora no, dentro de un ratito nada más. Lo vamos a llamar y que me preparen una pinta. Bueno, así que están todos invitados a pasar por Pica Piedra, acá sobre la recta Martinoli, en Villa Huarcalde, si quieren comer rico y pasarla bien. Pica Piedra refleja un poco de lo que es Córdoba en sus sabores, porque trabajamos con todos productos regionales. Chacinados de Uncativo, de León Ferreira, quesos de exportación del Tambo Don Santiago, que queda acá en Cachín. La cerveza que es de La Cumbre, el búho, aceite de oliva de San Marcosierra. Tenemos una pizza con cabrito, que la hacemos con los cabritos de San Marcosierra. Pasta gourmet, tenemos pasta de salmón, son panzotti de salmón, panzotti de cordero. Todo casero hacemos acá en Pica Piedra.